Por tu afecto y tu compañía, por tu preocupación y cariño, por todo lo que recibo de ti, quiero darte las gracias. Sabes, sabiendo que estás, la vida es más llevadera, los problemas se calman y la vida es más bella, más bella, hasta el aire huele mucho mejor, hay más colores y más luz cuando llegas, cada problema y pena se olvida, desde el día en que apareciste en mi vida, lo que ya tengo contigo me conforma, no me hace falta nada más te lo juro, soy feliz simplemente cuando me miras, solo cerca de ti me siento seguro, sabes, sabiendo que estás, la vida es más llevadera, los problemas se calman y la vida es más bella, más bella. No estoy solo porque siento tu voz, soy feliz porque me siento atrapado, doy gracias a la vida porque existes, mi esperanza es tenerte siempre a mi lado. Mi esperanza es tenerte siempre a mi lado, mi esperanza es tenerte siempre a mi lado.